Amigos de la Cultura TV y de Microteatro, estamos en la Sala 8, Las Furias, estamos en este burdel. Cuéntenos un poquito más de esta obra, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues antes que nada, buen día a todos. Pues esto ocurre más bien en un hotel y hablamos de un burdel, de un lugar al que yo pertenecía, porque mi padre es el dueño y pues bueno, ella me quiere hacer de alguna forma regresar ahí porque no la está pasando nada bien, ¿no? Entonces suceden varias cosas en este momento, lo cual no voy a decir más porque si no contaría la obra. Entonces, pues nada, los invitamos a que vengan, ¿no? Ok, cuéntanos un poquito más de tu personaje. Bueno, pues yo soy Sara, efectivamente trabajo en el burdel y estoy muy fastidiada de todo lo que está pasando ahí y quiero que se haga un cambio para el bien de Sara y para el bien del burdel. Ok, y bueno, cuéntenos hasta cuándo van a estar y sus horarios, por favor. Claro que sí. Vamos a estar hasta el 7 de abril, estamos jueves, viernes, sábado y domingo. Los jueves y los viernes empezamos a las 8.30, las funciones son cada media hora. Los sábados empezamos a las 7.30 y los domingos a las 6.30. Así es, amigos, pues hoy ya están en la sala 8 de Microteatro, Las Furias, así que los invitamos a que vengan a disfrutar de esta gran obra. Bueno, amigos, gracias y saludos a todos. Gracias, los esperamos.